Sí, Cristina, aquí estamos hoy. Buenos días. Pues tengo, mira, un acompañante, Luis Alonso, modista y diseñador de Santander, de prestigio en la zona norte y un referente de la moda. Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos un poquito que nos cuentes un poquitín cuando tú, un poco tu trayectoria hasta llegar a este momento, que nos introduzcas un poquitín. Yo soy autodidacta en el mundo de la moda, o sea, empecé haciendo estudios de arquitectura y fotografía, todo eso me influyó en el momento en que mi vida tenía que tomar una decisión, opté por el mundo de la moda, y hasta ahora. O sea, que continúas... Empecé siempre haciendo ropa medida, que es lo que hago ahora casi todo, y siempre desde el primer momento, aunque hacía pequeñas colecciones y vendía en pequeñas boutiques, pero siempre mi fuerte era la ropa medida. Ajá. ¿Nos podías contar un poquitín tu estilo, definirnos un poco tu estilo a la hora de diseñar las piezas? Pues mi estilo es un estilo como clásico actualizado, o sea, es un patronaje clásico, es un... Son prendas iguales. Son prendas un poquito como que no tienen un... Tienen tendencia, pero no es pura tendencia. Ajá. O sea, tienen ese guiño a la actualidad de... Podemos decir que son prendas atemporales, ¿no? Que podemos utilizar... Bueno, tanto como atemporales, porque luego funcionan los largos, los hombros, una serie de cosas, pero sí son cosas como hechas de una forma que puedan aguantar en el tiempo. Ajá. Sí, que no tengan una tendencia excesivamente marcada, ¿no? Para que pueda ser utilizado a lo largo de temporadas. ¿Tú cuando, a la hora de diseñar, en qué te inspiras, Luis? Inspiración puede ser variada, desde cuando coges unas telas que te enseñan telas, y dices, ahí, con esta tela haría esto, o de pronto estás viendo, yo qué sé, una exposición, y dices, esto es maravilloso, me encanta oír. Sí, quiero hacer unos vestidos pensando un poquito en estas formas que he visto. Me gustan incluso la arquitectura, el cine. Ajá. No siempre todo se refiere todo a lo mismo, pero las fuentes de inspiración pueden venir de... ¿Y eres de esos diseñadores que va con la libreta y toma nota para luego...? Suelo llevar un cuadernillo, lo que pasa es que luego... Curioso. Sí, sí. Cuando voy de viaje o algo así, siempre llevo mi cuadernito. Bueno, no llevo cuadernito, me cojo unos folios, les doblo para que me quede entrar en el bolsillo del chaquetón, lo que lleve, y me llevo mi lápiz. Ah, muy bien. Porque luego las cosas sí que tienden a... Se te pueden olvidar, aunque se te hagan quedado... Es verdad, sí, sí, sí. Es cierto que a veces te viene una idea, ¿no? Y, bueno, pues es mejor anotarla. Porque te queda a mano. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos un poquitín cuál es tú, porque aparte tú de diseñar vestidos de fiesta, de cóctel y para eventos, también diseñas para vestidos de novia. Agonomia, sí, sí. Entonces, estamos en plena temporada de novias, ¿no? Y, bueno, para que nos contaras un poquitín cuál es tu tendencia en novias 2017. ¿Cuál es tu novia 2017? En realidad, mi novia 2017 son novias 2017, porque la persona que viene a encargarse un traje de novia no es cuestión de... Sí que hay como... Yo digo, bueno, esta temporada voy a optar por este tipo de tejidos, este tipo de churas. Pero luego, en realidad, marca mucho la persona que viene a encargarse el traje. O sea, yo soy un buen psicólogo, entonces, y no sé, como que entiendo a la persona... Que captas, sí, sí, sí. Es un poco la esencia. A lo mejor es un atrevimiento, pero es realidad. Entonces, la persona también que viene me cuenta lo que le gusta y lo que ella había pensado que fuese su traje de novia. Entonces, junto con lo suyo, mi conocimiento, yo hago unos bocetos como para intentar hacer ese vestido al margen de moda, de telas, de la temporada, que esa clienta, porque es un vestido muy importante, necesita para ese día. Ya, vale, vale. Entonces, luego tú lo vas adaptando a lo que ella te vaya solicitando. Hombre, yo tengo mis bocetos. Si alguien me solicita algo que se escapa de mi estilo, esa chica que no sea esa persona no se lo va a poder realizar aquí. Ya, ya, ya. Porque hay una línea, hay una línea estética, hay una línea de un gusto determinado. Pero sí que me gusta saber lo que ella quiere, porque lo que ella quiere es una cosa muy... Sí, muy personal. Muy personal y casi como espiritual. Sí, es verdad. La gente quiere algo... Sí, que refleja la personalidad. Y que quiere para un día que ella considera que es un día muy importante. Sí, sí, lógicamente. Entonces, ya no solo es decir esto para ti. Tienes que es un... Ten content de... O sea, tú estudias un poquitín a la persona, ¿no? Claro. Para saber, bueno, pues que... También, imagino que... No solo es su físico, que eso es importantísimo a la hora de que ya está muy guapo ese día. Sino un poquito, si es una persona más romántica o más rompedora, si quiere ir lo que sea más teatral o quiere pasar un poquito... Que su boda es una boda muy sencilla. Entonces, todo eso influye en el diseño de su vestido. También le diseñas los complementos. Aquí hacemos tocados, hacemos cinturones, hacemos zapatos... Nosotros no hacemos, pero podemos asesorar, pero más o menos como que la persona no se sienta... Aquí puede encontrarlo todo. Muy bien, perfecto. O sea, la asesoramiento puede ser integral. Vale, vale. Otra de las preguntas que tenía curiosidad, que nos contaras un poquitín, ¿qué tejidos son los que con los que sueles trabajar? ¿Qué tipo de tejidos? Porque los tejidos también influyen mucho a la hora de... Depende de los tejidos, si influyen mucho, depende de la hechura. Las hechuras se acompañan, por así decirlo, con un tipo de tejidos. Ah, vale, vale. Son tejidos, yo creo que los vestidos de novia más o menos pueden ser cosas fluidas o cosas más o menos arquitectónicas, o sea, con volúmenes más historiados. Cada hechura necesita o exige un tipo de tejidos. Los vestidos más flojos pueden ser en gasas, en tules de seda, en crepes, en encajes, en encajes bordados que tienen buen peso, los vestidos más arquitectónicos necesitan telas más consistentes, micados, damascos, buenos antunes... Claro, todo dependiendo de lo que tú quieras aportar al vestido, ¿no? El volumen que necesites, o dependiendo... O sea, que un modelo exige, por así decirlo, ciertos tejidos determinados. Ajá, vale, vale. Para que eso quede... Sí, 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 es muy interesante, porque claro, lo que hablamos, dependiendo del modelo que exija, que escoja la persona, pues requiere de un tejido... Requiere de unos tipos de tejidos. Vale, vale. Otra de las preguntas, ¿nos podrías contar un poquitín cuál es el proceso desde que una persona, un cliente, se pone en contacto contigo hasta, bueno, pues hasta la entrega de la pieza en este caso? ¿Cuál es el proceso que sigues? Pues mira, te cuento, aunque sea cosa un poquito así fea decirla, esto es una pequeña casa de costura que está al nivel de una casa de alta costura. Aquí es todo muchísimo más pequeño en cantidad, pero aquí el proceso es exacto a lo que puede hacer en Chanel. O sea, aquí el proceso se hace entero aquí. O sea, llega una persona, le hacemos el diseño para ella, elegimos los tejidos para ella, se hacen las pruebas para ella, se confecciona todo aquí. O sea, no hay talleres fuera que... O sea, todo se hace aquí. Si hay que hacer algún bordado, alguna cosa ya como de un punto mucho más artesano, todo se realiza aquí. Entonces la clienta llega, me cuenta un poquito sus necesidades, yo la escucho, yo la enseño mis propuestas para esas necesidades, vemos las telas adecuadas y los bocetos. Entonces cuando ella elige un boceto con una tela adecuada, yo le doy el presupuesto si ella acepta. A partir de ese momento, yo ya empiezo, se hace el patrón, se prueba las veces que hagan falta para que quede la prenda perfecta y al final la clienta la recoge y lo disfruta. Ese es el proceso más o menos de... O sea, totalmente pieza única, exclusiva y personalizada. Es pieza única, exclusiva, personalizada y hecho todo aquí a mano. O sea, se utiliza máquina de coser, por supuesto, pero aquí casi no se oye en las máquinas. O sea, aquí es la mano lo que... La verdad que el valor, pues, claro... Hombre, el valor es saber que es algo hecho para ti, de una forma artesana. Efectivamente. Es una cosa que está totalmente casi... Los oficios están casi perdidos, que es lo más importante. Efectivamente. Una casa fiel a tu que lucha muchísimo. Las casas francesas luchan porque los oficios que se desarrollan en su país sigan. Sigan. Que se vayan heredando, ¿no? Porque realmente son oficios... Que no desaparezca una casa de bordados, ni desaparezca aún, porque ellos consideran que es muy importante el oficio. Aquí, por desgracia, eso la gente no lo aprecia tanto, pero bueno, hay gente que, por supuesto, aquí la gente que viene aquí lo aprecia. Ya, claro, desde luego. Porque, claro, con respecto a otras casas que se ocupan de hacer vestidos, claro, eso no tiene el... Bueno, pues el punto fuerte de tener algo diseñado a mano, bueno, pues... Son otras cosas. Yo, por ejemplo, esta chaqueta me la puedo comprar, esto es un pret-aporter de hombre. Por ejemplo, yo mis trajes me los hace un sastre. Entonces, ese es el amor por algo que te están haciendo para ti y ese es el amor por saber que lo que te han hecho, tú lo ves, lo notas. O sea, ven las puntadas que lleva, parece como que las estás notando y cómo te sientas. O sea, son cosas que, no sé... No, la verdad es que... ¿Qué hay de tenerlas? Pues verdaderas obras de arte, porque, bueno, a fin de cuentas son únicas y exclusivas. Lo del arte y la artesanía es un discurso que está un poco reñido entre sí, pero vamos. No, no, pero yo... Creo que la artesanía es importantísima. Sí, sí, sí. Y lo que dices tú, tendría que seguir, pues... No sé, que a lo mejor impartieran clases o, bueno, pues proporcionaran centros que se ocuparan de aprender. Yo pienso que únicamente que la gente joven quiere ir más deprisa en todo y todo lo que es artesano conlleva un aprendizaje lento. O sea, tú mañana no puedes hacer un abrigo. Efectivamente. Requiere de una formación previa. Una formación previa. O sea, poner una manga, pues no es una cosa tan sencilla. Son cosas que requieren tiempo. Bueno, Luis, pues nada, queríamos que nos mostraras un poquitín tu colección de novias y tus vestidos tan bonitos que son espectaculares. Y bueno, que nos explicaras un poquitín. Pues ahora os explico lo que vamos viendo. Bueno, pues ahora Luis nos va a enseñar un poquitín y nos va a explicar sus vestidos. Mira, estas son unas propuestas en tejidos más o menos ligeros. Unas propuestas muy románticas. O sea, para una novia que es romántica. O sea, en esencia. Y aquí hemos jugado un poquito con tejidos plumetis y encajes. O sea, hemos hecho un vestido largo y un vestido corto. A mí lo corto me gusta mucho para novio. Me parece una cosa como ligero, actual, bonito. Es muy original. Son cosas. Y luego hemos hecho, tiene aplicaciones ya como muy artesanas, de bordaditos, jugando con las gasas, con bordados en gasa. Un poco lo veis. Hemos dado importancia a las mangas, que la verdad es que la manga es una tendencia, claro, la manga... Viene de nuevo, ¿no? Viene de nuevo. O sea, que ya no es todo sin mangas, sino que la manga, mangas abullonadas, mangas largas, tienen sentido en la gente joven. Lo que pasa es que son mangas muy sutiles. Sí, son mangas que tapan, pero de una forma muy ligera. O sea, no son mangas que cubren... Sí, que no son cantidad de tela para que... La verdad es que, bueno, es una maravilla. Tiene todos los detalles, unos bordados preciosos, y de un delicado, bueno, pues muy bonito, la verdad. Se ve que la obra es muy bonita. Esto es una combinación totalmente distinta a la anterior. Aquí hay un tejido, que es de los tejidos que más me gustan a mí, es un tejido muy especial, que es una seda rústica. Es como un saco de seda natural. Es una tela con mucho más carácter que los encajes y los plumetis, me parece para personas, bueno, mucho más que tengan... Muy claro, ¿no? Muy claro que quieren llevar una cosa diferente. Ha sido un poquito jugar con el contraste de lo rústico con lo sutil, con el tulle, con los bordados, encajes bordados franceses, con más barrocos, con una cosa mucho más, por así decirlo, como más, casi de hábito, es una cosa más conventual. A mí ese ambiente me gusta mucho. Esto más o menos es jugar con los mismos tejidos y es una propuesta de pantalón. Me parece que hay personas que hoy en día no les importa casarse con un pantalón. Me parece un ambiente muy bonito y como actual, distinto. Es que son muy sutiles, son muy... Un estilo totalmente distinto a lo que podemos pensar en una novia convencional. Luego este vestido, que por delante es un vestido mucho más sobrio. Aquí la sobriedad también es como una cosa un poquito de la casa. Lo hemos combinado con un escote, es un poquito más abierto como para abrir el vestido. O sea, la persona quiere producir un poquito de... Que el vestido necesitaba como alguien. Sí, la verdad que con su pequeña colita, ¿no? Con su pequeña colita, tampoco somos aquí de colas de grandes dimensiones, sino cosas para que el vestido como que pose, o sea, que... Que descanse, ¿no? Que descanse en el suelo. Sí, sí, sí. La verdad que es una pieza preciosa. Y distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Única. Es una pieza en concreto muy especial. A mí me encanta. Sí, muy bonita. Es una pieza que yo sé que gusta menos, pero que me parece muchísimo más especial. Bueno, y el otro modelo también, la verdad, es que es algo totalmente, pues bueno, innovador, porque tampoco... La novia hoy en día quiere también cosas que luego a lo mejor se lo pueda poner. Un vestido de estos no te lo puedes poner. Un pantalón te lo puedes poner. O sea, mañana cambias la parte de arriba. O sea, que hay también una novia como práctica. Luego... Tiene que ese gasto que va a hacer, por así decirlo, en una prenda, luego pueda tener un uso, un uso grande, pero sí un pequeño uso en ciertas cosas. A ti, Luis, en ocasiones te pide alguna novia que una vez que lo ha utilizado se lo adaptes para otra circunstancia o... Sí, y es una cosa que yo pregunto también. Cuando la gente viene aquí a hacer esa ropa, digo, ¿quieres volver a poderlo usar después? Porque es una parte de una cosa que también te puede ser interesante, ¿no? Sí, es cierto, porque hay ocasiones... Bueno, la mayoría de las novias lo que hacemos es... Hay gente que no le importa, hay gente que sí, que dice, pues por lo menos una parte, la de arriba o la de abajo, o hazme el vestido en dos partes, en cuerpo y en falda, que yo luego quiero poner el cuerpo con un pantalón o una falda con una camiseta o un jersey de punto. Es un modo de poderlo volver a utilizar, una prenda tan bonita y hecha a medida... Es una forma también como de tú captar lo que esa persona quiere, lo que te está... Ajá. No todos pensamos lo mismo, entonces está bien poder hacer cosas... Pues sí. ...que la persona luego lo puede utilizar. Bueno, Luis, cuéntanos un poquitín. Esto es una propuesta fiesta que está realizado los dos en tul de seda. El tul de seda es un elemento que a mí me gusta muchísimo. Es un elemento muy ligero, es un tejido maravilloso, es un tejido maravilloso, es un tejido natural, permite drapear sin abultar, o sea, la silueta... No le aporta volumen, al contrario. No le aporta volumen y en cambio le aporta como riqueza de tejido, luego da un carácter visual, a mí me encanta, le hace muy bonito. Súper elegante, ¿eh? Hay una propuesta un poco para una mujer un poquito más madura y esto un poquito más joven. Pues el ambiente, no sé, del color también. El verde es una apuesta también, los verdes a mí me encantan. Este vestido es lo que le hemos querido combinar con unas florecitas, todo hecho aquí, una organza de seda natural en el tono, como para dar un ambiente todavía más sutil, más delicado al propio vestido. Y ese se queda como limpio, o sea, es como limpio. Sí, tiene un mini peplum, ¿verdad? Tiene un mini peplum, sí, sí, sí. Muy bonito. Y el escote en pico, además, que realza y que, bueno, ayuda a perder volumen. La verdad que no sé si lo aprecia la cámara, pero es que las florecitas son de un sutil que me gustaría que se apreciaran más de cerca, no sé si se podrá. Que son hechas a mano y de nada es bueno que le da, y el fajín, bueno, es que es una pieza única y tiene un gusto exquisito. Y eso luego hay un colorido grande, porque cualquier clienta que venga no tiene por qué hacérselo en verde. La posibilidad que ofreces aquí es que puedes hacer el vestido en el color que a ti te favorezca más. Sí, sí, sí. Hay verde, hay rojo, hay amarillo, hay aguamarinas, hay... O sea, que no es cuestión de este vestido para ti. Sí. O sea, que este vestido se puede hacer para ti. Lo que hablamos, ¿no? En el color y, por supuesto, y cambiando de escote y una serie. Sí, luego todo dependiendo de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. De lo que la clienta en este caso. De lo que la clienta y lo que yo considero que es lo que como más puedo gastar. Vale, pues no nos podríamos despedir sin enseñaros otra de las propuestas de Luis de Novia, que es una maravilla de vestido y que, bueno, que él nos cuente un poquitín de qué está compuesto. Pues en realidad es como que es un dos piezas, es una falda realizada en un chifón más o menos pisado artesanalmente aquí, con un cuerpo arriba realizado en un crepe y con apliques florales. Está hecho un poquito, pues lo que te comentaba antes, de que la novia pueda disponer como de ponerse después de su boda con un pantalón, poderse ponerse el cuerpo, de pronto esta falda con un bonito cinturón, poderse meter una camiseta y poder salir, bueno, a lo mejor quitar un poquito de cuero y correr de ese tipo. Sí, adaptarlo a lo que se necesite. La verdad es que es una maravilla. Con plumas en las flores que son unas, bueno, son una verdadera... Todas las flores están hechas en organza natural con flor, con plumas. Es que es una maravilla. Un poquito el... Es un vestido sencillo, pero yo creo que como actual, o sea, para una chica que quiera casarse de una forma moderna, sencilla, ligera... Sí, efectivamente. Tiene un toque muy chic el vestido. Bueno, Luis, pues ya para despedirnos, ¿qué te parece que la cámara haga un tour por tu maravilloso atelier? Y bueno, que nos cuentes un poquitín el atelier en qué te has inspirado. ¿Lo has diseñado tú? Pues a mí hay muebles hechos a medida, de un amigo arquitecto, que bueno, comparte, aparte de la amistad, comparte mis gustos. Y luego son muebles recuperados, a mí me encantan los muebles de los años 50, el vintage, cosas de ese tipo, un poco el art decó. Sí, sí, sí. Me gusta como donde yo trabajo que confluyan mis gustos estéticos a nivel mobiliario. No, aparte es un sitio muy acogedor. Y... Bueno, pues nada, Luis, hará la cámara un recorrido y nos enseñará tu atelier. Y nada, pues agradecerte de verdad que te hayas prestado a esta entrevista. Y bueno, pues yo infinitamente agradecida y ha sido todo un placer. A ti, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.